hola gente bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Anima vale si pagas 0.99 te da 1 autooperable weapon per class 1 autooperable por clase 3 adicionales caracteres y 2 stash tabs os comento algo que tengo esto dorado que fue el último que pillé cuando hicimos el gameplay anterior el 3 este es el 4 y he tratado de jugar en la tabla y no me deja linkearlo con otra cuenta no se puede linkear con otra cuenta por lo tanto no puede jugar el otro dispositivo que no sea el que está jugando por ejemplo ahora estoy jugando en pc y sólo puedo jugar allí vamos a bajar a que basement 1 esto ya están hechos vamos aquí uy este tiene mala pinta vamos a volver a hacer el 1 más que todo por ver si conseguimos alguna otra cosa y aquí fue donde conseguir el casco dorado dorado lo que no consigo son gemas no sé no nadie la vende ni las ni las consigues así que vamos a ver que podemos que donde las podemos pillar pero aquí vamos a ver que pillamos en este primer piso de base cement bueno yo espero que te esté gustando yo espero que te esté gustando a mí me gusta y bueno le quería dar un saludo a joe max su kiyomi que fue la persona que me dijo lo de los libros con libros son estos ya no tengo puntos y bueno lo que no sabía es que podía ponerlos aquí y eso es importantísimo le he puesto con esta tecla vale perfecto o sea que si hacemos así gastamos maná vale si yo disparo sin el objetivo gastamos maná bueno también quería saberlo es importante saberlo vale vamos a ver ves que siempre cambia uy perros vamos a traerlos aquí toma veis y más o menos llevo un poquito de le das un poquito con este y un poquito con el otro y no gastas tu alma lo que me interesa es saber que hay una cruz que me interesa saber dónde están y ahí hay un índigo un índigo de los que creo que van a dar algo dorado por lo menos es un perro los perros son ya sabéis mira y no es el jefe es un índigo normal vale y ahí hay otro y ahí está aquí ya no tengo mal a par no es paralelo normal no tiene el escudo pero la podemos llegar toma y adiós vale, hey, que me dio esto es dorado si, es dorado mira todo lo que me da vamos a ponernoslo, vamos a ir doraditos vale, y vale vamos a ver por aquí arriba, hey, vamos a ver la cruz, que creo que ahí se se cierra la pared vamos a ver si es cierto, uy, otros estoy disparando con el otro, y claro, lo estoy gastando todo mira, lo congelo, lo estoy gastando todo el maná bien oh, qué bueno qué bueno, vamos a bajar a la segunda planta me ha dado esto que es para magos y esto que me puede servir a mí pero es 29 physical damage por 13 18 y attack speed este me imagino que es comparado con lo que con el que tengo pero no tiene durabilidad así que no me sirve ahora no me sirve vamos a tratar de bajar entonces he querido hacer un directo pero no sé voy a esperar a bajar un poquito más a ser un poquito más fuerte quizás y que vosotros me digáis cuando queréis que llegue al directo bien adiós perro perros son fastidiosos uy un gele bien me gustaría saber cómo es el diablo de verdad o cómo va a salir hay que bajar ok bajamos pero nadie aquí hay un cadáver de una persona un caballero vamos de un lord vamos a bajar aquí oh de oro como estamos 4200 señores 4200 no digo más los gráficos están bien me parece que están bien sangre aquí hubo matanza hey escupitador escupitador imagínate esa palabra nueva apúntala adiós si sale alguien más nadie 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 vale nos metemos por aquí hey uy no menos mal que tengo uy no si me escupe guardo en este caso mira un amuleto en este caso sí que conviene lanzarle espera espera vamos a ponernos el amuleto lo equipamos a ver qué hace este amuleto no hace nada por lo que veo es indestructible pero no dice que te suba algo dos cosas que dejo vale hey una ballesta aquí la ballesta 12 de 45 y no hace nada mi ballesta es azul así que un casco normal yo tengo uno dorado así que ya llegamos al punto maldito es como un agujero negro en el juego siempre me lo hace en la tablet no pille reproducir ese error así que puede ser el blue stack que no lo asimila puede ser que sea en la tablet pero yo no lo logré reproducir sangre aquí pasó algo con un niño vale acá vemos 37 están dando buen dinero buen dinero perrucis el escupidor vamos otros azules vamos a darle lo suyo aquí está la bajada pero vamos a investigar lo que nos falte al de atrás no logró darle antes no podía ¿recordáis? bien hey dorado no te digo más dorado vamos a usarlo dorado y ya después vemos si me servía o no aquí está la bajada pero me gustaría revisar todo el piso porque ya habéis visto que me he vestido prácticamente de dorado prácticamente lo que es azul y esa porquería de sin color ya no me interesa es más rápido pero me parece que la ballesta es mejor me parece que la ballesta es mejor no se puede pasar me parece que la ballesta es mucho mejor hey espera vamos a poner más daño este este no lo puedo subir no este es nivel 14 vale tenemos algo más pendiente no recuerdo no cuesta nada revisar vamos a revisar si no pues bajamos si aquí hay una zona que se puede revisar según parece a ver si conseguimos algo más que podamos vender no 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 esto aquí me mata si yo me pongo dispara con esto vamos a buscar la ballesta aunque este sea dorado a mi me da igual pero la ballesta pega más fuerte este tiene daño físico menos 45 a ver no tiene daño físico más 80 no hay dudas lo siento mucho que sea doradito miren esto encima los congelo tengo la posibilidad congelarles vamos a subir entonces un poquito todo y vitalidad para tener más vida cogemos oro escupidor mira bastante oro por cierto esta es la última que nos faltaba ver vale vale pues ahora sí vamos a bajar bien pues ya nos encontramos aquí en toda la puerta vamos a proceder a bajar bien ya estando aquí abajo ¿qué vamos a hacer? pues vamos al piso 2 a ver qué va a ser más difícil por supuesto cada piso ha sido más difícil desde que empecé aquí hay una cruz uy este pensé que lo he visto como un gordo o algo así no sé qué me dio está cerrado vale hemos hecho una buena elección a venir aquí vamos abajo y vamos a conseguirlos con algo difícil nivel 12 con 14 con 14 me activaba algo y este no lo estoy utilizando para nada esto lo que hace es esto escapar ¿con qué lo podemos hacer? poner creo que no lo he puesto con nada ok vamos a bajar 47 de oro no te digo más 58 no 49 vamos a ir por este lado primero a ver qué hay veo que camino por allá por aquí o no o sea ¿me puedo meter por aquí? no bueno más o menos el mismo nivel los perritos lo bueno es que los puedo congelar con esta arma uy un helmet perdón desconocido vamos a conocerle vamos a conocerle a ver qué dice y este me regenera 18 menos de vida pero lo demás 1 de maná 5 de armadura y este maná armadura 13% lo dejamos esto se vende en 51 no vamos a forrar lo que pasa es que los vendedores no venden nada por ese dinero porquerías aquí hay dos que van a salir a ver si llegamos a los 6.000 recordemos que uy me estoy un poco liando aquí es donde se baja uy ya no voy a bajar ahora voy a hacer esta planta completa de ahora como vamos por saber 4.900 es que es fácil llegar a a este punto hacer dinero pero no sé para qué cerrado vale vamos a lo que nos faltaba a ver y ya terminamos esta planta o este piso como lo queráis llamar recuerden que cada vez que entro me va a cambiar así que de nada sirve hacerlo ahora y después no hacerlo hacia abajo aquí hay a ver si conseguimos algo interesante luego vamos a poderlo vender y ya paramos el vídeo de todas maneras te recuerdo que si te está gustando pues dale like que lo comente y que lo comparta toma desgraciado es inerotable estaba jugando con un personaje guerrero y pegan pegan duro pero claro te tienes que acercar a ellos bien que lo congelé a ver regeneramos maná bien tengo que regenerar maná bien a ver que me diste esto que no me sirve esto que no me hace nada esto que me baja cosas identifícate esto lo identificamos también me baja defensa allí porque tengo entendido y otra cruz son dos a ver que no tiene la fecha que traspasa 46 de oro que bueno que lo congelé ya es que eso de congelar está buenísimo tú me has dado algo o no a golden fortune vale pero tengo algo más dorado venga espero que me sirva una ballesta dorada me viene bien escupidor escupidor cuánto me ha dado de oro 170 y pico o bien mal ese perro no me gusta menos mal que se congeló pero no que este es malo ese es malo dale dale me va a matar este es de los malos y bueno vamos a reiniciarlo que vamos a hacer vamos a ver que sucede ese es de los malos pero como el mapa continúa a menos que yo salga y entre entonces vamos a recuperar el punto lo más que claro me va dañando las cosas pero creo que los demás resucitan los otros que están a su alrededor los índigos no recuerdo donde estaba está por aquí y no lo vi yo me fui directo directo no 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 menos mal que está congelado está congelado mátalo 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 bien uy 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 he estado a punto de volver a morir sería vergonzoso aquí no había nada ellos estaban aquí los perruquis estos son por aquí que hay que ir con cuidado es que aquí hay sangre mira menos mal que lo hice bien toma a ver de oro cuánto da no es poco o sea no es como yo vi que hice con ciento y pico me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado a ver qué más hay por aquí a ver no me quita mucho por eso no vale la pena ni correr a ver está cerrado y aquí me imagino que también no pero los gráficos están bien hechos me ha gustado aquí hay más me ha gustado sí aquí hay más cosas es grande este nivel más este lado bien uy bueno estos son de los lenticos tenemos esquivando ahí el escopitajo recuperamos todo el maná toma vale pues de cositas que tengo mira algunas estos escudos se ven buenos solo que yo no necesito escudo para este personaje aquí vamos a ver qué hay qué conseguimos de tesoros uy otro perro otro perro y no me gustan los perros los perros son muy rápidos son muy rápidos me atontan creo menos mal que subí vale soy 13 que me dio aquí destreza poder inteligencia vitalidad y los libros vamos a poner más esto por supuesto por supuesto tenemos al 14 es allí donde lo podemos subir y hay otros síndicos me gustaría darle a este exacto para ir quitando encima vamos a limpiar ok la vaca parece una vaca bien a ver si este le podemos dar no sal bien bueno bien no cuidado cuidado que viene rapidísimo ese es el jefe ah y aparece después menos mal que tengo vida pero no lo puedo congelar congelalo no tengo maná no tengo maná pero lo tengo casi listo ahora sí hey un escudo dorado desconocido bueno aquí lo identificamos y me dan 51 por él bueno creo que se murieron entonces los otros índigos veamos sí pero la zona está graciosa ¿verdad? los gráficos están chulísimos hey ¿qué pasa? no me levanta la mano ahí quedaste anillos congelado bueno petrificado sería en ese caso a ver esos anillos ahora que termine de revisar esto ok vamos a ver esos anillos creo que ya terminé esta parte ¿y esto qué es? ajá este me sube regeneración de vida vale y este depende de donde lo pongas pues tiene aquí tiene todo no me dan nada así incrementa la resistencia mágica vale ¿algo más? ¿me dieron? no ok creo que hemos terminado este piso si es así llegaría a la escalera y finalizaré el vídeo creo que me falta una parte vamos a ver creo que me falta una parte y bajamos a la siguiente planta y ahí paramos el vídeo y en el próximo vídeo pues lo vuelvo a hacer voy a pasar desde este nivel para ir cogiendo cosas a ver si hay algún otro índigo por ahí hay mucha sangre eso sí ¿sangre? eso no se ha tenido esfuerzo en sangre vale vale ok yo creo que aquí terminó sí y bueno vamos a buscar la salida de las escaleras que baja y voy a parar el vídeo espero que te haya gustado si este está cerrado dale like coméntalo compártelo y si lo estás jugando bueno estoy jugando ahora con el arquero como veis el mago pues tendrá su comportamiento el creo que por aquí el guerrero pues tendrá su comportamiento también pero yo estoy jugando el arquero que desde lejos supuestamente pega pero no lo veo que pegue muchísimo tampoco no sé si es por aquí pero bueno yo como dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado así hasta aquí dale like y hasta el próximo vídeo vamos a bajar chao inviado chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.